hola mi gente hermosa chula buenos días hoy estamos en un vídeo más en un día en un día más gracias a dios y hoy es el cumpleaños de papi qué se siente el papi a cumplir 51 años te siento como de 35 y pico amo no mambo así es así es mi gente estamos a echarnos un cafecito y vamos a ir a la guanajuato y a comprar unas cosas y llegando papi se va a enclaustrar en el cuarto porque a mí tiene cosas que hacer y papi no tiene que ver como ven mi gente acompáñenos hoy en un día más de lo en julie blogs hoy el blog de celebrando el cumpleaños de papi bueno mi gente aquí estamos ahorita le voy a dar una sorpresa papi voy a poner sus mañanitas lo mandé encerrarse al cuarto porque le voy a preparar una sorpresa obviamente como estamos en claustro si no podemos ir a ningún lado le voy a dar la sorpresa mi gente acompáñenme estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por sedia de tu santa te las cantamos a ti despierta despierta pupi despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió el cumpleaños mi amor un abrazo un abrazo un abrazo mi amor a ver a verla que la abra ¿te lo hiciste? si te amo mi amor papi gracias por todo feliz cumpleaños te deseo lo mejor no sabes cuánto te amo no me haces feliz me haces feliz como que no me haces feliz hoy en este día tan especial solo quiero que sepas que espero que espero que la pases super a mi lado y que Dios te permita más años a mi lado papi eres lo mejor de mi vida sin ti no se que haría gracias por estar a mi lado mi amor gracias mi amor de nada que es esto wow ¿por real? si a mi no te hubiera molestado no es molestia no llore pupi no llore me quiere hacer otra tarjetita si saca todos esos montoncitos sacalo juntos el montoncito ese ¿quieres que el cuente o qué? no el monton nada más ese ¿qué dice ahí? trece trece vales que la paz que los puedes cambiar como quieras que los puedes cambiar como quieras potata no seas... postata ¿qué dice? postata 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 jajajaja que abuja bella no seas tan mala jajajaja 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 vale por favor un masaje vale por un masaje oh estos son males si ok 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 ahí dice cuánto vale mira que dice 20 masajes 20 minutos un masaje por 20 minutos ok una ida al cine todo pagado ok un masaje por 10 minutos wow wow ah vale por 50 dólares por un desayuno por 20 dólares wow vale por una ida al cine todo pagado y una... más una comida wow no o sea eso tú me lo estás dando a mí sí o sea 50 dólares más todo eso o yo a ti tú a mí no yo a ti vamos a quedar el cumpleaños vamos contando los masajes eh un masaje de 10 minutos un masaje por 15 minutos 30 dólares un masaje por una playera un masaje por una playera ajá un masaje por una playera ah sí un vale pues por una playera vale por un perfume para papi wow estás creer vale por una salida de paseo con todo pagado wow me gusta wow y este qué este es lo de atrás este es en blanco eso quiere decir que son cuánto 500 dólares no muchísimas gracias mamá este lo más importante para mí es que estás conmigo ese es el mejor regalo del mundo ay no el dinero y las cosas materiales van y vienen lo más importante es que estés conmigo y eso vale oro eso no tiene precio tú no sabes ajá muchísimas gracias te amo yo más mi amor bueno mi gente chula pues ahora en el cumpleaños de papi voy a hacer de comer unos camarones a la diabla que papi quiere como a mami no le gustan los camarones voy a hacerme mole para mí ahorita lo que voy a hacer es que voy a preparar papi quiere camarones a la diabla arroz blanco y pues mami quiere pues mole o y también papás a la francesa quiere papi también ahorita voy a acabar de decorarles su pastel y todo y acompáñenme mi gente porque este día es largo yeah y les voy a enseñar a hacer los camarones a la diabla miren mi gente pues aquí ya ando haciendo el arrocito le eché unos chilitos para papi estoy cociendo mi caldo mis pechugas para mi mole aquí ya tengo mis panes ya les puse su leche y ahorita ya están reposando al rato los acabo acá también ya tenemos los camarones pasen los camarones a la diabla miren ya los pelé y los lavé y ahí están los ingredientes y más al ratito les voy a enseñar cómo hacerlos mi gente pues aquí vamos hola mi gente pues aquí yo sigo verdad ya ahorita estoy preparando los camarones ya hice el arroz ya está el pollo ahorita voy a hacer el mole ya que acabe la comida voy a hacer adocorar el pastel y luego voy a hacer lo que tengo que hacer y mandamos a papi a bañarnos y yo me baño para que estemos en ambiente mi gente como ven gente chula preciosa hermosa sigan en sintonía diría mi papi les voy a mostrar mi arroz miren que chulada de arroz se ve miren nomas chulada chulada de arroz los camarones aquí está mi pollo y aquí está el mole miren yo uso este mole este mole mis papás me lo mandan de méxico y ay está bien rico es mole ya en polvo y también me mandan un chocolate de méxico hecho artesanal creo que me dijeron que es de oaxaca ay está bien rico mi gente y esto es lo que vamos a hacer y aquí ya tengo yo para hacer al rato lo de mi pan y aquí andamos miren aquí está mi duya también hay mi chicharito y aquí vamos mi gente aquí vamos miren mi gente miren mi gente ya ando haciendo aquí mi mole verdad no hombre este mole es bien rico que queda me cae ahorita ya nada más me falta hacer esto y adornar el pan y ya me pongo a hacer que hacer y hacer el otro de más y nos ponemos guapos para el ratito la comida yay así es mi gente así es mi gente como ven y yo aquí pues ya me ando echando una cervecita a salud de papi yay provecho mi gente hola mi gente chula ahí vamos ahí vamos son las una casi cuarto para las dos pero voy bien ya acabé la comida yay ya no me falta hacer lo del pan de papi ya aquí está nuestro rico mole miren que rico el mole ah chulada como si fueran a venir 20 mil invitados vea aquí está el arroz también chulada de arroz eh mi gente también por acá tenemos los camarones de papi miren chula de camarones que ya está el pan que ya está listo para que yo lo empiece a decorar mi gente y ahorita voy a poner a hacer el quehacer y a decorar yeah así es mi gente una para la del cumpleaños salud para que tenga mucha salud mi gente y así andamos estamos al 100 positivas felices ayer me sentí un poquito mal de la garganta como que me crea la temperatura yo dije chinga su madre ya me dio la corona pero no gracias a dios no así es mi gente pues a seguirle dando wiii y y y y y chat chula chula Miren mi gente así quedó el pan Qué bonito me quedó Chulada Lo tuve que poner este porque como está muy chiquito Ya se le está saliendo la leche Así es mi gente Pues así quedó y pues yo voy a empezar a adornar Porque ya es tarde Pues así es mi gente como quedó Miren Aquí es donde vamos a comer papi y yo Aquí ya tenemos cositas Para jugar al rato Pastelito, miren qué chulo me quedó Arrededor Y aquí tenemos los letreritos Happy birthday Mi gente, pareciera como si va a venir un chingo a personas Pero no nada más me gusta el papillo No crean, eso le pasa a papi O caer en su día Ahora en esta pandemia que tenemos por aquí mi gente Pero así quedó Chulada, chulada Estánbestos ¡Wow! Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Despierta! ¡Mi piel despierta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mamor! ¿Le querés que estuviera ahí? ¡Guanadita! ¡Pues sí! ¡Mamor! ¡Está muy lindo! ¡Gracias! ¡Vamos a tener una fiesta para tantísima gente! ¡Gracias! ¡Este bonita! ¡Mi esposa! ¡Es el regalo más bonito que Dios me pudo ver! ¡Gracias mi amor! ¡De verdad! ¡Qué linda es toda la mañana! ¡Ven que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste! ¡Nacieron todas las flores! ¡En la fila del bautizo! ¡Cantaron Juan Luis, señores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ella amaneció! ¡Mira que ella amaneció! hay que joder hay una de negra una de gatita negra los dientes muchas gracias de nada gracias muchas gracias ya para que te bañes un saludo